Quienes ganan la inmunidad y quien se va hoy viernes de Survivor México. El día de hoy los sobrevivientes restantes a excepto de Naomi quien ya es finalista, estarán jugando dos duelos por la inmunidad individual, en el primer duelo saldrán dos ganadores que quedarán inmunes, mientras que los dos sobrevivientes que pierdan irán directamente al juego de extinción. Ya se sabe quienes estarán disputando su permanencia en este duelo, se trata de los ex jaguares Cintia y David Ortega, ellos dos competirán por su estadía hoy en Survivor México, por lo tanto, Julián y Quenta salieron ganadores en la primera prueba. Después, en el juego de extinción de hoy conoceremos al cuarto eliminado de esta semana 15, ya se sabe el nombre de esta persona eliminada, esta información está confirmada, el eliminado es David Ortega, en este enfrentamiento Cintia estará eliminando a su amigo jaguar de la competencia, una noticia sorprendente, ya que en las dos últimas semanas David había estado dominando en las pruebas, era de los favoritos para llegar a la final, desafortunadamente David Ortega quedará eliminado hoy viernes de Survivor México.